Ok, aquí de nuevo en este juego, es el Krisma ACK, yo soy Hip Hop, cabrones, Simón Cabrones, el guapito MHL, somos Hip Hop Es un Hip Hop, representando a Colima Es un Hip Hop, Colima, representando a Colima Miren guachinpunga, se atentos, les voy a hablar de este gran movimiento llamado Hip Hop No lo confundan con esa mierda que es el pop, este es el arte de cual voy a hablarte, no vayas a congelarte de esta gran fuerza que tiene Ya son más personas que por ellas se mantienen, pues este movimiento habla de cuatro elementos El MC, DJ, B-Boys y Grafiteros, somos dioses del Hip Hop, Simón los Meros Meros El MC es aquel que con su lírica expresa conocimientos y tras ellos se respalda pues todos sus sentimientos La tinta corre por sus venas, solo con un bolígrafo y un papel, se desencadena, se expresa tras ese papel o esa ligreta llena de miles de letras y frases poéticas El DJ es aquel que controla los vinilos y con sus manos mágicas hace mover los platillos y sin él no sería igual el beat Dicen que nació desde mucho antes que el MC, su arte no es sencillo y es difícil de explicarlo porque no es mezclar el pop sino hacer magia con las manos El B-Boy es aquel que con su danza inconfundible, no deja de sorprenderte con sus mundos increíbles ganando las batallas con su pos inconfundible Brazos cruzados y piernas separadas y con su gran estilo que con nada se compara porque no son mamadas de este pinche nice pop Tras cada practicación llena de pasión y de emoción por el Hip Hop, este es el cuarto elemento, es el grafitero que demuestra su talento Tras estas bardas blancas y con su plumón con el que raya todas las bancas, no cualquiera los entiende, son complejos y creativos Hay que observarlos con un lobo apreciativo, no son esas mamadas que te venden en los medios, no son los dibujitos que te pintan los gobiernos Hay que entenderlo, hacen sus pintas, en el pelo a base de los ojos, está escondida de los fuegos Yo soy un hip hop, representando a Colima Yo soy un hip hop, Colima Yo soy un hip hop, representando a Colima Yo soy un hip hop, representando a Colima Simón el Christmas acá, ya se la saben Yo soy hip hop, a huevo Al escuchar esta pistanza prende rápido mi mente Que chingón se siente cuando se tiene el apoyo de la gente Pero el hip hop planeta es diferente, no se le da el apoyo suficiente Pues en Colima no ha habido alguien que se aviente Treniendo raza de afuera, reconocida en este ambiente Siempre traen de lo mismo Para las fiestas de la villa lo que traen es banda Para las fiestas de Coctemo tocan banda Y los artistas de la feria de Colima no se diga pura pinche banda Al escucharle con eso, bendito sea que un poque gracias al regreso Hay que darle puro pa' dele nada en retroceso Hay que variarle un poco pa' que el rap se espalda, crezca y no desaparezca Manteniendo me sanamos pa' rapear, no necesito yes Fresca, fresca y esto pa' que se lo ofrezca Si dentro del hip hop yo crecí Pues soy un grafitero, b-boy y un gran MC Aquí yo no nací, pero aquí fue donde crecí Y con un chingo de raza involucrada en este movimiento Que va creciendo pero el Chile va muy lento Es necesario que haya mas unión en esto Pa' cualquier colabo estoy dispuesto Disку en Hip Hop, Representando Colima Disco en Hip Hop, Colima Representando a Colima Yo soy Hip Hop Representando a Colima Ok Les voy un saludo para mis pernales Chivo, Mato, Cotoro, Taki, Robert Choco, el Kylo Y los fugas y el coques Y también para el Chocho El Tamara, el Lycon y el Bud Porque están los Estados Unidos, homies Yo soy Hip Hop Chivo, Mato, Cotoro, Taki, Robert